Muy buenas gente, vamos a encontrarnos aquí con una fase bastante sencillita la verdad. Vamos a coger a Unikhoff compañero y vamos a reventar. Vamos a reventar, no es una fase muy difícil la verdad. Vamos a encontrarnos con pollos, no sé cómo se llaman, creo que se llaman no sé qué, monstruos del reino no sé qué. No son muy difíciles la verdad. El último tiene un poquito más de vida que estos, tienen 300.000 más o menos de vida y salen casi todas las fases. Hay una fase en la que sale con más enemigos. Gracias por ese fallo, el primero tiene 300.000, este tiene un poquito menos porque tiene la barrera esa. O no, sí, tiene 300.000 también pero con barrera. Pues bueno, nos lo quiere complicar Bandai, pero bueno. Voy con equipos láser Int, más o menos lo que he podido traer, Nolan y quien quiera meter a vista pues oye, también puede. Porque bueno, lo que quieras llevar aquí. Este hombre al morir nos silencia a los capitanes pero bueno, no pasa nada, no... Nada difícil, este se pone barrera de 3 Good, que a mí me cuesta más esto que un raid ultra complicado. Pues la barrera de Good es lo peor que me pude pasar a mí. O sea, se me da fatal la maldita barrera de Good. La de Great normal se me da bien, igual que la de Perfect, bueno, ahí está. Pero la de Good es que me rebatea con algunos personajes. Es complicado hacer con algunos personajes que atacan súper rápido. Es complicado. Vale, aquí tenemos una especie de escudo nuevo que se pone y es al dar dos golpes con Orbes PSI. Si no tenemos ninguno, como aquí, pues no le vamos a romper la barrera. Así que lo único que podemos hacer es pegarle, guardar dos Sorbes PSI y ya está. Mira, ahora mismo tenemos uno. Así que lo voy a guardar y vamos a ver si nos sale otro para poder romperle la barrera. No pega mucho, 9.000 cada 3 turnos. Tiene 890.000 pone de vida, no lo creo. Pero bueno, vamos a ver el día que me salga un... ahí está. Pues nada, vamos a reventar al Ultra Pollo este y ya está. Es simplemente pegar, no tienes que hacer ni Great, ni Perfect, ni nada. Es simplemente pegarle. La puta es eso, que no te salgan los Sorbes que necesitas y ya es raro que en todos los turnos que salga el bicho este no te salgan dos Sorbes para romper el escudo. Pero bueno, todo puede pasar, todo se puede ver. Así que nada, el capítulo, no sé cuál era este, el 6, 7, 7 creo. Ahí está el pollo, que no vamos a querer para nada porque es basura. Y nada, espero que os haya ayudado y un saludo chavales.